Música Música Corría el año 1960 Y una familia de albenda A caballo del campo venía Era tarde Hacía frío y llovía Aquel 31 de octubre No se me va de la retina Al salir de la finca Notaron que los seguían Pero al girar la cabeza A nadie ellos veían Prosiguieron su camino Y al llegar a esta esquina El pequeño de ellos notó Una mano fría Gritaba Gritaba En busca de alguna ayuda Pero cuando su cabeza giraba No creeréis lo que veía Todos estaban muertos Y de frente algo venía Pero su obsesión estaba En quitarse esa mano fría Cuando al final lo consiguió En su caballo huía Caía abajo Caía arriba Igual daba donde fuera Pues este Era su día Al final de la calle En la plaza de ahí arriba Algo se le clavó en la espalda Y así murió Y así murió en vida Ahora entrad Valientes Entrad Y comprobad Lo que os decía Pues cada uno de noviembre Recorren las calles arriba Y si escucháis un caballo Que sepáis que estáis muertos en vida Pasad Pasad ¡Ahhh! 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 ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos! ¡Ahhh! 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 Mi hermano tiene ganas de sangre. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.